Una linda gondolera del gran dulce se prendó con la inocencia de su corazón y soñaba en su locura con la corona ducal oí pobre de la gondolera que en armas de su fantasía al cielo el soño llegar y contaba sus amores al compás de una canción y la pobre gondolera herida por la flecha de amor y los días pasaba soñando en su quimera y en la gondola alegre cantando la gondolera marigosta que muera la llama la encontrará y en la lengua de fuego a la sangre se quemó una noche que bogaba por las aguas del canal vio iluminarse la mansión de su desgracia presentiendo preguntaba por doquier ay pobre de la gondolera que lleva la muerte en el alma sabiendo la verdad cruel y no la cena de bodas del gran dulce su señor y la pobre gondolera que al fondo del canal se arrojó y la banda la banda me manda sin su rendera y no cruza las aguas cantando ¡y laدة! el sur de amor y el sol de amor ¡Los de amor!